Científicos de Reddit, ¿qué es algo que sospechan que es cierto en su campo de estudio pero aún no tienen pruebas suficientes para demostrarlo? Las bacterias intestinales han evolucionado para influir en nuestro comportamiento, ya sea directa o indirectamente, para apetecer alimentos que las benefician. Por eso es difícil dejar ciertos alimentos, anecdóticamente, es difícil renunciar a los alimentos ricos en azucares y grasas, pero si pasas mucho tiempo sin comerlos, tu deseo por ellos disminuye enormemente. Creo que es porque la flora intestinal a la que le gustan esos alimentos muere y deja de influir en tu comportamiento, es muy, muy difícil de probar, pero parece evidente que si las bacterias tuvieran la más mínima oportunidad de desarrollar un medio para hacer esto, sería casi una certeza. Los bebés empiezan a gatear antes cuando tienen mascotas. La hipótesis Crespi-Badcock sugiere que el autismo y la esquizofrenia son diferencias neurológicas opuestas. Se desarrollan en el útero en función de factores ambientales estresantes diferentes, el autismo surge en un mundo de excesos, mientras que la esquizofrenia surge en un mundo de escasez. Por ello, una persona no puede tener ambas afecciones. Creo que el autismo es principalmente un problema del primer mundo. Está aumentando en los países desarrollados, pero no en los países en desarrollo. En el mundo actual, los embriones tienen acceso a abundantes recursos, lo que lleva a pensar que pueden desarrollarse de forma independiente. Esto permite que sus cerebros se centren en comprender los sistemas en lugar de las señales sociales. Por otra parte, la esquizofrenia es más frecuente en los países en desarrollo y en los suburbios urbanos. El cerebro con riesgo de esquizofrenia aprende que entra en un mundo de escasez, donde comprender a los demás es crucial para sobrevivir. A menudo, los primeros signos de esquizofrenia aparecen tras una experiencia social traumática al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Los individuos autistas pueden pasar por alto las señales sociales, mientras que los que padecen esquizofrenia pueden percibir mensajes que no existen, mostrando hiposensibilidad y hipersensibilidad a las señales sociales, respectivamente. Fuente, soy doctor en medicina general con un gran interés por la psiquiatría y la salud conductual, y yo mismo pertenezco al espectro autista. En el tratamiento del cáncer, muchos pacientes terminan la terapia sin signos de cáncer remanente. Sin embargo, es frecuente que el cáncer reaparezca años después. La creencia habitual es que quedan células cancerosas ocultas en el organismo, que acaban creciendo hasta convertirse en tumores detectables. Pero esta idea plantea interrogantes, si las células cancerosas se dividen con rapidez, ¿por qué el cáncer tarda entre 2 y 4 años en reaparecer? Tengo una teoría alternativa, muchos pacientes pueden estar realmente libres de cáncer después del tratamiento, y no hay células cancerosas ocultas. En su lugar, lo que podría quedar son células precancerosas que pueden convertirse en cáncer al cabo de unos años. El cáncer no está causado por una sola mutación genética o un virus, normalmente requiere múltiples mutaciones en genes clave. Estas mutaciones proceden de un conjunto de células precancerosas, muchas de las cuales son difíciles de identificar. Si se extirpa completamente un tumor, las células precancerosas circundantes pueden parecer normales y no ser extraídas. Por ejemplo, si se necesitan 4 mutaciones para el cáncer, estas células precancerosas podrían tener 3. La última mutación tarda en producirse, lo que explica por qué el cáncer puede reaparecer al cabo de varios años. Creo que estas recurrencias se deben al desarrollo del cáncer a partir de estas células preparadas, más que a partir de células cancerosas ocultas. ¿Por qué no se ha demostrado esta teoría? Realizar experimentos es un reto por varias razones. Los investigadores necesitan tener acceso a pacientes con cancer y a sus tejidos, y cualquier experimento debe ser ético y no dañar a los pacientes. Identificar estas células mediante técnicas moleculares mientras el tejido aún está en el paciente también es difícil y arriesgado. Demostrar que la reaparición del cáncer procede de estas células precancerosas, y no de células cancerosas ocultas es complejo. Los modelos animales podrían ayudar en esta investigación, pero tienen sus propias dificultades. A menudo se utilizan ratones porque son baratos, pero solo viven unos 2 años, lo que puede no ser tiempo suficiente para estudios a largo plazo. Los monos viven más tiempo, pero es mucho más claro trabajar con ellos. Este es un tema que siempre he querido explorar, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Esto es fascinante y aterrador a la vez. Hace 26 años que recibí tratamiento para un cáncer infantil, y hasta ahora no he tenido ninguna recurrencia, pero siempre tengo miedo de que algo pueda activar más o menos un interruptor que haga que el cáncer reaparezca. Sinceramente, la idea de las células ocultas nunca me ha gustado, teniendo en cuenta lo rápido que crece y se extiende el cáncer. Como antigua licenciada en matemáticas y física, tomaba notas meticulosas de los ataques epilépticos de mi hijo. En un momento dado, añadí las lecturas barométricas y los datos meteorológicos actuales a la información estándar de fecha, tipo de ataque y duración del ataque en segundos. Estoy convencida de que los sistemas meteorológicos de baja presión aumentaban la frecuencia e intensidad de sus ataques epilépticos. Durante un viaje a Carolina del Norte, la zona tuvo un sistema de alta presión inusualmente alto y estable. No tuvo ningún ataque durante el tiempo que estuvimos allí. Mi teoría es que los sistemas meteorológicos de alta o baja presión cambian microscópicamente el flujo de fluidos en el cerebro u otras zonas neurológicamente sensibles del cuerpo, como el microbioma del intestino. Este tema me interesa mucho. Tengo epilepsia y migrañas crónicas y he notado que mis migrañas son más frecuentes con los cambios de presión asociados a fenómenos meteorológicos. Es probable que la epilepsia también sea así. Las comunidades digitales han replicado las funciones de autoridad, estructura y creación de significado de las comunidades religiosas sin su fisicidad. Cuando estaba en la universidad tomé varios cursos de religión sobre el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Cuando mi profesor explicó cómo los primeros cristianos discutían sobre las interpretaciones de los acontecimientos y las interpretaciones del ministerio, hacían referencia a la Torah y a otros textos judíos para apoyar sus argumentos, escribían sus propias escrituras y, finalmente, consolidaron esas escrituras en un canon, la Biblia. Lo primero que pensé fue oh, eso suena muy parecido a los fandoms online escribiendo y discutiendo sobre fanfics. Las neurodiversidades son una expresión de la evolución social, y al intentar que las personas neurodivergentes sean normales nos estamos disparando en el pie. Hace millones de años, los organismos pasaron de unicelulares a pluricelulares haciendo que las células se unieran y trabajaran juntas repartiéndose las tareas. Con el tiempo, el sistema se hizo tan complejo que las neuronas de los humanos actuales, por ejemplo, no pueden alimentarse por sí solas. Tienen que depender de otras células que les ayuden a realizar tareas básicas. Tu cuerpo es tan complejo que si algunas células dejan de hacer su trabajo, todo el sistema se colapsa y mueres. Por eso, si nos fijamos en la sociedad actual, funcionamos así. Algunas personas cultivan alimentos, otras transmiten información, otras trabajan como sistema inmunitario de la sociedad, y eso nos ha permitido crecer y volvernos más complejos. Básicamente, evolucionar. La sociedad funciona ahora como un organismo multicelular porque hemos dividido las tareas. Ahora bien, las personas neurodiversas tienen fama de no ser capaces de hacer algunas cosas muy básicas, pero destacan en otras. Obligarles a actuar con normalidad y hacer tareas que no pueden, y que otra persona podría hacer por ellos es desperdiciar su potencial específico. Hawking no era neurodiverso, pero me gusta utilizar su discapacidad como ejemplo, Pero, gracias a todas las personas que trabajaron duro para mantenerle con vida, y le permitieron disponer de la tecnología necesaria para comunicarse, pudimos beneficiarnos de su increíble mente. Si le hubiéramos juzgado como una carga para la sociedad porque no sabía atarse los zapatos, habríamos perdido todos sus conocimientos. Al obligar a las personas neurodiversas o discapacitadas a actuar con normalidad, máscara, en lugar de darles ayuda para que puedan vivir tal como son, la sociedad está desperdiciando su potencial y ralentizando nuestra evolución social. La diversidad es una necesidad para nuestra evolución. Las plantas pueden ser sensibles, un poco. ¿Puedes explicar un poco por qué piensas esto? Hace poco leí sobre una planta que puede ver. ¡Loco! Ya está demostrado que las plantas pueden ver si otras plantas crecen a su alrededor. Eso se debe principalmente a que la luz absorbida tiene diferentes longitudes de onda para las plantas que crecen debajo de plantas más grandes, más verdes. Las plantas se adaptan entonces aumentando el alargamiento de los brotes para ganar altura más rápidamente por razones de competencia. Las plantas que no compiten por la luz pueden crecer más horizontales que verticales. La esclerosis múltiple puede curarse con trasplantes fecales. Soy un donante fecal, orgulloso de marcar la diferencia, y de que me paguen por hacer caca. ¿Puedes ampliar eso un poco? La evidencia anecdótica sugiere que el bioma intestinal puede de alguna manera desencadenar los síntomas de la esclerosis múltiple, y que los trasplantes fecales pueden arreglar eso. Actualmente se utilizan sobre todo para tratar la infección por clostridioides difíciles, pero hay indicios de que podrían servir para mucho más. Los océanos están increíble, catastrófica e incomprensiblemente cedidos. Llevamos siglos utilizando los océanos a un alto nivel, y nuestra conciencia del impacto sobre ellos ha llegado demasiado tarde. Simplemente no tenemos suficientes datos de antes de la industrialización para comprender lo que hemos hecho. Mi compañero de cuarto biólogo decía hace años lo mismo de los insectos, que cada año hay menos. Lo extraño es que su investigación fue financiada por la industria del petróleo y el gas. Microbiólogo, nuestra única esperanza de poder luchar contra la resistencia total a los antibióticos es desarrollar bacteriófagos, virus que comen barra destruyen bacterias, que podamos utilizar y recetar en lugar de los antibióticos existentes. Todavía estoy perplejo de por qué los Estados Unidos no utilizan la terapia bacteriófaga como último recurso. Los fagos pueden extraviarse y es una de las razones por las que todavía no podemos tratar eficazmente a la gente con ellos. En resumen, los fagos a veces se incorporan al ADN bacteriano, y se convierten en un factor de virulencia, y no hay forma de saber si harán que las bacterias cambien y se vuelvan más mortales accidentalmente. No es necesariamente un campo de la ciencia, supongo que técnicamente lo es, pero trabajé en el tratamiento de la drogadicción y el alcoholismo durante algunos años, y estaba ampliamente aceptado que cualquiera, y todo el mundo podía estar limpio, y sobrio de las drogas y el alcohol. Sin embargo, nunca he visto a nadie desintoxicarse del fentanilo después de haberlo consumido durante muchos años. Algunos creen que una vez que has grabado ese comportamiento en tu cerebro durante el tiempo suficiente, y con una sustancia lo suficientemente fuerte, se ha acabado para ti. Por lo general, el fentanilo, al ser tan fuerte en el cerebro, y si los niños lo consumen tan jóvenes, no tienen realmente una oportunidad en la vida, que puede ser tan temprano como en la escuela primaria. En ese sentido, una vez que se cruza la línea de la dependencia de las drogas no hay vuelta atrás. Una vez adicto, adicto para siempre. No se puede probar, pero creo que es así. Incluso pequeñas diferencias en la forma de comprimir, y ecualizar la voz de un cantante o rapero en una canción pueden afectar literalmente la reacción emocional del oyente. ¿Conoces otra teoría científica de la que aún no hay pruebas? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.